Para que los ciudadanos de este departamento conozcan, llevamos 74 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 66 mil millones de pesos, donde están relacionados o comprometidos recursos del orden nacional que se han ejecutado acá. Aquí hay comprometidos funcionarios y funcionarios de las diferentes administraciones departamentales y municipales, gobernadores y gobernadores, que se encuentran vinculados como presuntos responsables de estos 74 procesos, que suman aproximadamente 66 mil millones de pesos.